Hola a todos, me llamo Rocío, soy una alumna en prácticas que está estudiando un máster de psicología aquí en la Fundación Yehudi Minuhi. Espero que se pronuncie así. Tengo algún papel donde lo ponga. Estoy aquí, os he traído una propuesta que me parece bastante chupi, que es anillos de papel. Y no, no tiene nada que ver con la casa de papel ni nada. Si has oído anillos de papel y te ha sorprendido o estás confuso, entendible. No es algo que se lleve mucho en España, pero en Estados Unidos es una práctica súper profesional que lleva mucho los niños de 5 y 7 años. Y es básicamente hacer un anillo de papiroflexia. Y me parecía una buena idea enseñarlo porque es una cosa muy sencilla que no sabemos hacer y que puede servir para regalárselo a tus amigos, a tu mamá, a tu papá, a tu guardián, a tu profe, si quieres. Y pues es una propuesta muy chupi y vamos a ponernos a hacerlo, ¿no? Os voy a ir enseñando paso por paso cómo vamos a crear estos anillos de papel tan guays. ¿Qué vamos a necesitar? Papel o cartulina. Yo prefiero que la cartulina o el papel que usemos sea blanco porque así luego podemos pintarlo de la forma que queramos. Regla, lápices y bolis. Y para terminar, pinturas. El primer paso es recortar un cuadrado. Dependiendo de si lo vamos a hacer para niños o para adultos, este cuadrado medirá unas dimensiones distintas. Si va a ser para un adulto, el cuadrado tiene que ser de 9 por 9. Si va a ser para un niño, debería de ser de 7 por 7. Yo voy a utilizar el tamaño para adultos. Entonces, cogemos la regla y medimos. Podemos recortar este cuadrado utilizando tijeras o doblando, pero como estamos haciendo manualidades, yo he pensado que no me costaba hacerlo nada con las manos. Una vez tenemos nuestro cuadradito, empezamos a darle forma. Lo primero que vamos a hacer va a ser doblar el papel a la mitad. Lo volvemos a doblar por la mitad. Una vez tenemos estos dos doblajes, lo que vamos a hacer va a ser volver a doblar desde esta esquina hasta la del medio. Hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez tengamos esto doblado así, volvemos a doblar desde esta esquina hasta esta a la mitad. Hacemos lo mismo con el otro lado. Lo abrimos y vemos que hemos formado 8 columnas. Una vez tenemos las 8 columnas, estas son las que vamos a utilizar para seguir haciendo los doblajes. Vemos como el papel hace esta forma un poco así de cilindro. Entonces, le damos la vuelta del lado contrario. Una vez tenemos dado la vuelta al papel, cogemos una de estas columnas y lo doblamos hacia atrás. Una vez que le hemos dado la vuelta a nuestro papel, con esta columna ya doblada hacia acá, vamos a coger esta esquina y la llevamos al medio. Hacemos lo mismo con la otra esquina. Una vez hemos doblado estas dos esquinas, le damos la vuelta al papel otra vez. Esta vez lo que vamos a hacer es llevar esta esquina hasta este punto. Como podemos ver, el punto, para no perderlo de vista, es por donde va la línea que cambia de recto a diagonal. Volvemos a darle la vuelta al papel. Una vez hemos llegado a este punto, nos vamos a fijar en estas dos esquinas de aquí. ¿Las vemos? Estas dos. Entonces, cogemos con un dedo, con mucho cuidado, abrimos un poco así, hacemos lo mismo del otro lado y empujando en esta esquina vamos a llevar la esquina hasta este punto. Hacemos lo mismo con el otro lado. Así nos queda como una forma un poco extraña de macarrón. Una vez tenemos esta forma ya hecha, lo próximo que tenemos que hacer es fijarnos en esta diagonal de aquí y en esta diagonal de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser desde este punto hasta este punto tenemos que doblar por el medio. Acercándolo, como he dicho antes, diagonal de punto a punto, lo dividimos por el medio. Una vez hemos llegado a este punto, ya nos metemos en una cuestión más de diseños. Si le damos la vuelta ahora, así parece un corazón. Si quieres dejarlo incluso más realista, estos dos piquitos de aquí, coges así un poco con la uña y lo dejas un poco más bonito. ¿Que no quieres un corazón? Pues no pasa nada. Coges desde esta esquina hasta este punto y guardamos el corazón. Y lo volvemos a doblar y ya está el corazón guardado. Teniendo esta forma puedes hacer distintas cosas. Puedes hacer una rana, puedes hacer un zorro, puedes ponerle las orejitas como están puestas ahora al cerdo, puedes quitársela para hacer la cara de una rana. Una vez tenemos escogido el diseño, seguimos. Yo, personalmente, me apetece hacer una rana, así que le voy a quitar las puntitas estas. Y terminamos de darle los últimos retoques antes de cerrar el anillo. Dándole la vuelta otra vez, dejando esto hacia atrás, empezamos a doblar. Doblas y sigues doblando, utilizando de guía las columnas que hicimos antes. ¡Perfecto! Una vez tenemos esta forma, nos podemos meter más a la zona creativa. Nuestro anillo es un cuadro vacío, podemos pintarlo como queramos. Como yo dije antes, voy a pintar una rana. Si tienes desde un principio muy seguro qué es lo que quieres hacer y si tu anillo va a ser de un solo color, puedes utilizar o papeles de ese color o pintarlo antes de ponerte a hacer el anillo. Le damos la vuelta y seguimos pintando. Si quieres que sea un regalo o incluso si te lo quieres hacer a ti mismo, le podemos dar la vuelta y poner frases bonitas. Yo, como estaba pintando la rana, voy a hacerle la cara a la ranita. Tenemos una ranita. Una vez estamos contentos con nuestro diseño, es hora de cerrar el anillo. Le damos la vuelta, que hace así el papel por la diagonal. Por ahí es por donde vamos a meter este lado. Para que entre mejor, lo doblamos un poco, giramos y metemos por ese doblaje el otro lado. Queda un anillo que te lo puedes poner y queda muy mono. Bueno, incluso utilizando nuestro patrón del principio, de las ocho columnitas y dividido a la mitad, si no te apetece hacer algo con forma, puedes hacer simplemente una banda de anillo muy fácil, poniéndolo de forma vertical. Lo único que tenemos que hacer es dividir. Tenemos cuatro, mitad, cuatro, mitad. Entonces coges las dos primeras y lo partes a la mitad. Y ahora es solo uno. Y uno. Y ahora lo divido así. Y una vez tienes este uno y uno, vuelves a doblar un poco uno de los lados para que te entre en el otro lado. Y tienes un anillo que puedes pintar y puedes hacer lo que quieras con él. Por ejemplo. Yo he decidido dejarle a alguien un beso. Una anillo de un patito. Y voilà, aquí están nuestras creaciones. La pobre ranita ha quedado un poco fea. ¿Alguno de vosotros os animéis un poco y a ver si la hacéis que quede más bonita que la mía? La subís a las redes sociales, la subís a Instagram, podéis, ya sabéis, poner esos hashtags y etiquetar a la fundación. Y así vemos vuestros anillos super guays. De la otra mano tenemos el anillo de corazón que ha quedado gigante. Y el patito, que yo creo que es... A ver, la luz, la luz, la luz. Ahí está. Que yo creo que es mi favorito. El patito ha quedado adorable. Así que espero que os haya gustado, que hagáis muchos anillos de papeles, que lo regaléis mucho y que pongáis frases muy bonitas. Y espero que os lo paséis bien haciendo estas creaciones, dibujándolos y pintándolos de todas las formas más guays que os parezcan. Y que nos las enseñéis. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video